En México es celebrado el Día del Odontólogo, cada 9 de febrero, con el objetivo de reconocer el trabajo de las personas que se dedican a atender los problemas de salud dental. Sin embargo, en Chiapas, prevalecen enfermedades a causa del descuido de las personas. Aquí en Chiapas o la cultura en general en México es de que cuando realmente tienen el problema o cuando tienen dolor acuden al dentista. Son pocas las personas que de manera preventiva acuden a revisión, a atención. Por lo tanto, en México las enfermedades de mayor prevalencia son la enfermedad perioletal y la caries dental. En Chiapas pasa lo mismo, está dentro de las 20 enfermedades o de las 20 causas de enfermedad en Chiapaneco, la caries y la enfermedad perioletal. Y la especialista en salud dental comentó que la entidad, normalmente, las personas recurren al dentista cuando la enfermedad o problema que tienen ya está en un estado avanzado. Normalmente los pacientes acuden aquí por dolor de una muela, pero es cuando ya ha avanzado una caries o porque tienen los dientes flojos en el caso de la enfermedad perioletal. Se debe por una acumulación de lo que se llama placa dentobacteriana, que son los restos de alimento junto con las bacterias que están en boca, que promueven un ambiente y desarrollan patógenos que causan la enfermedad como tal, caries que es la enfermedad como tal, o las manchitas que vemos en las muelas, las cavidades o los llamados huecos que se hacen en las muelas, y la enfermedad perioletal es la enfermedad de las encías. Comentó que en ocasiones, las personas no acuden a los profesionales por la idea que se tiene de los procedimientos que se realizan. Yo creo que más se debe al estigma, ¿no? Piensan que les va a doler, piensan que es muy feo, o oye, vas a ir con el dentista, te va a anestesiar, ¿no? Hay muchos factores que promueven el miedo al dentista, y sobre todo porque la boca piensan que no es algo que pueda afectar a nivel sistémico, y realmente las enfermedades en boca impactan de manera general. De hecho, hay muchos estudios que nos han revelado enfermedades cardíacas a causa de enfermedad periodontal, hasta enfermedades mentales como el Alzheimer. Agregó que son muy pocas las personas que acuden al dentista de manera preventiva, la cual se puede acceder a sus servicios en las instituciones de salud pública. Por otro lado, en la parte privada los costos varían, sobre todo porque ahora hay muchas clínicas, entonces esta parte del económico ha cambiado, ¿no? El dentista ahora ya es un poco más accesible. Los costos varían desde 500 pesos hasta 2 mil, 3 mil, 5 mil, dependiendo las necesidades y el tipo de daño que tenga el paciente. Desde este espacio, lanzaron un mensaje a las personas que no acuden con los profesionales que se dedican a atender los problemas de salud dental. No le tengan miedo al doctor. Esa es la primera recomendación. Siempre vayan antes que les duela el cepillado constante, que normalmente nos debemos de cepillar después de cada comida, o después de cada alimento que se crían tres veces al día. Las enfermedades a veces nosotros las dejamos pasar por desidia, por ignorancia a veces, ¿no? Siempre debemos de acudir con un profesional de la salud y cerciorarnos que sea una persona certificada y calificada para hacer cualquier tipo de restauración en boca. Para alertar Chiapas, Eric Chandomi. Gracias. Gracias. Gracias.